¡Adiós! ¡Adiós! ¡Consamos! A ver, yo quiero escuchar esos aplausos de esas hermosas chicas de esa hermosa gente A ver, música, verles, música, verles vamos tan rápido ¿Tú le puedes subir un poquito al micrófono? Por favor, a ver ¿Dónde está el grito de las chavas guapas? Hay muchas, ¿verdad? Quiero mandar un beso a la gente que viene a verme Muchas gracias Vamos a empezar con algo movido ¿Les parece? ¿Quieren bailar un poquito? Si ustedes gritan, yo empeño más ¿Ok? ¿Me imaginas que te van a dar calor? ¿Me puede disparar esto? Así que vamos con la primera canción y dice más o menos así ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!